Hicieron las previsiones de la provincia, nos reunimos durante la semana con los grupos que normalmente tenemos formados por el tema de la respuesta rápida, para actuar ante cualquier situación. Está llegando aquí en el parque. ¿Verdad que están los locos a ver si se le parte parte de costillas o le damos puntos en la frente o eso? ¿Verdad que están los locos? Buenas noches, partido. Sí, buenas noches. Mire, yo estoy llamando... De aquí del Comité Municipal del Partido, de Centro Habana, porque tenemos un problema y me orientaron. De que ustedes ya le habían dado la información de las personas que van a salir para acá el miércoles. Ayudarnos, una manifestación que va a haber de esta gente, de los artistuchos estos, ahí en el Ministerio de Cultura. Y quería saber si ya le llegó la información. Yo estoy trabajando con la oficina de la primera secretaria del partido aquí en La Habana. Bueno, yo soy oficial del guardia que hace hoy, pero yo no he llegado todavía. Bueno, a mí. El tío tiene la mente en blanco. Por favor, me puede decir su nombre. Necesito ponerlo aquí en el registro del guardia. Isabel Buaire. Espera un momentito, se invito al primer secretario. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Lo viste? Ok, correcto. Positivo. Unos momentos después. Te colgó. Para conectárnoslo a mí. Coño. Eso estuvo bueno. Ahí está el primer secretario. Oye, eso quiere decir que el primer secretario lo tiene movilizado hasta ahora. Buenas noches. Señor, buenas noches. Mira, yo lo estoy llamando de aquí del Comité Provincial del Partido de La Habana. Hace unos instantes estoy tratando de comunicarme con el primer secretario de aquí y me colgaron el teléfono. Yo estoy haciendo una tarea que nos asignó el buro político y me han colgado el teléfono. Si yo pudiera hablar con el primer secretario, por favor. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, mi nombre es Boris. ¿Con quién hablo? El di por acá, señor presidente. ¿Qué? El di por acá, señor presidente. El di por acá, señor presidente. Ok. Yo estoy con la oficina de Ramón Espinosa Martín, miembro del buro político, y estamos tratando de coordinar toda la actividad que se va a hacer el miércoles próximo. ¿Usted sabe lo que sucedió con estos artistas en el Ministerio de Cultura? Y estamos tratando de... Ok. Quería saber si recibiste las orientaciones para en cualquier caso de... Tú sabes, que salgan manifestaciones. Quería saber esto. Sí, sí, ya. Desde el sábado, en el Consejo de Defensa de la Provincia, nosotros estamos todavía activados. Se hicieron las predicciones desde la provincia. Nos reunimos durante la semana con los grupos que normalmente tenemos informados por el tema de la respuesta rápida, para actuar ante cualquier situación. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Se han estado haciendo en la semana rutinos especiales en casi todos los centros de trabajo, precisando, esclareciendo bien los hechos a partir de los propios materiales que han salido en la prensa. Se ha activado el tema de los muchachones que tenemos acá con presencia en las redes sociales para también desde el municipio poder participar. Es decir, estamos ahí en zona, atento a cualquier situación. Hasta ahora hay tranquilidad en el municipio, no hay nada. Ok, compañero. Yo quería saber, realmente, no podemos permitir que haya concentración de nadie, usted sabe esto. ¿Cómo está el territorio realmente? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Boris, en la oficina de Ramón Espinosa. Puedo preguntar al perdedor esto, tranquilo. Ok, mira, nosotros estamos intentando, estamos llamando a todas las personas de acá, de nosotros, porque en las redes sociales hay que reforzar. Y realmente tu territorio no está siendo activo en la batalla, en las redes sociales. Y necesitamos, por favor, esto es un tema que se puntualizó bien en el Consejo de Defensa. Y realmente no están siendo combativos. Necesitamos más acciones. Algo más. ¡Ya valió madres! Estoy anotando, eh... Pero viste cuántas cosas... ¿Lo habló todo? Sí, lo habló. Todo. A ver, Boris, a ver. ¿Cuántas cosas dijo que estaban haciendo? Así que obligada, respuesta rápida. Ya lo alertaron, olvídate de eso. Eso lo tiraron para allá. También redes sociales. ¿Que no estamos locos? No, 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 claro que no. Eso lo confirma. Y ese fue el primer secretario del partido de aquí en el municipio. Ya ni sé, me puse nervioso porque... Ya, te entiendo, te entiendo. Relájate, relájate. Te chiste súper bien. Tú tienes voz de chivatón, güey. Te chiste la... Es que he visto muchos videos tuyos y pasé las clases. Pero mira cómo están en todas las provincias. Están hasta altas horas de la noche movilizados en cuestión de eso. Ellos están cagados. Y esto lo demuestra. Los cagados que están, que están movilizando. Respuestas rápidas. Grupo de redes sociales. Para que tiren fotos. Quizá el municipio tranquilo. Toda la juventud apoya a la revolución en cada municipio. Mentira. Estos están mandados. Y ellos lo confirman. Son unos perros delincuentes lo que son. Y discúlpame los perros. Es buenísimo, buenísimo. ¿De qué municipio era? Ese es el comité municipal del partido en Gragma. Mira, perro chivatón de Gragma. Te cogimos por perro chivatón. Compañero, buenas noches. Mire, mi nombre es Bori. Yo estoy llamando porque yo estoy viendo en Facebook. Hay un grupo que se llama Mariel Próspero o algo así. Que está organizando una marcha hoy, esta noche. Ya hay gente yendo a ese parque. Y a mí me preocupa mucho eso. Están haciendo ruido. De verdad que ya se puede hacer marcha contra el gobierno. Es verdad o es mentira. Porque aquí hay gente que está llegando aquí en el parque. Le ha casado a los locos a ver si se le parten un par de costillas. O le damos puntos en la frente. O eso. Le ha casado a los locos. Pero compañero, eso no fue lo que dijo nuestro presidente. Díaz Canel dijo... ¿Y qué vamos a hacer? Le damos algo. ¿Y nos vamos a ir a un ramos flores? Pero como que no. Le ha casado a los locos. Pero usted va a mandar más que el presidente de este país. El señor ese que se puso la bandera. Que parecía una cortina. Está el campeón para el parque. Lo pongo a rodar. No, pero sí. Compañero, yo no. Yo soy revolucionario. Los que están en el parque... ¿Y tú qué estás diciendo? Yo le estoy diciendo que en el parque... Yo vi en Facebook... A ver, escúchame. Porque me parece que usted me está confundiendo. Yo soy una gente de la juventud y todo. En el grupo de Facebook que se llama Betty y María el Próspero. Ahí dijeron que hoy iba a haber una movilización para apoyar a unos negritos de La Habana Vieja. Que llevaban sin comer como no sé cuántos días. Yo no sé. Yo me confundí porque como en La Habana Vieja nadie come, yo no sabía que había gente que estaba haciendo huelga de hambre. Pero bueno, ya yo vi eso en la televisión porque salió un tipo que se llama Rojita o algo así diciendo de los muchachos... A ver, dime. ¿Esta gente que está llegando al parque tiene permiso o no tiene permiso? Porque tú dices que le va a partir la frente. No, no. Yo pensé que usted está diciendo que iban a salir por el parque ahora formando radio. No, no. Ya están en el parque. ¡Abajo, Fidel! No, tú no oyes. Ellos sabrán lo que hacen. ¡Abajo, Raúl! Ellos sabrán lo que hacen. Pero mire... ¡Ya quedan sin caos! Están gritando cosas, tú sabes, en contra del gobierno. ¡Todo! ¡Abajo, San Isidro! Mire, pero por favor, yo necesito que usted realmente me diga. ¿Se pueden hacer manifestaciones? Porque ya yo estoy en un punto de mi vida, señor. Que yo me voy a unir a estos jóvenes. Yo tengo 50 años y esos jóvenes están diciendo la verdad. ¡Ya quedan sin caos! ¿Usted se va a sumar con nosotros? ¿Usted se va a sumar? Sí, está bien. ¡Ay, Dios mío! Pero también. ¿Vas a partir el costillo? Otra prueba más. Hay que cortar el pedacito. Otra prueba más. ¿Para qué utiliza el dinero de la dictadura? Para pagarle a estos esbirros que dan palos. Por la cabrera con dos timbales. Para cómo se ve. Regálame un like, coño, que con eso es que yo pago la renta. Me cago en todo lo que se menea.